Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ser Show, soy Sonia y el día de hoy vamos a hablar sobre los aspectos de la semana del 10 al 16 de octubre. Y pues bueno, esta semana no tendrá aspectos tan importantes, pero sí tendrá uno que otro que nos puede ayudar a mejorar nuestra vida. Y empezamos por el día de hoy, domingo 10 de octubre. Este día arranca directo Saturno, que ha estado retrogrado desde el 23 de mayo, arrancará directo el día de hoy por fin. ¿Esto qué quiere decir o a qué nos ayuda? Bueno, que Saturno es el dios del orden de la disciplina y el hecho de que haya estado echándose hacia atrás hace o hacía que perdiéramos un poquito las ganas o la disciplina de hacer cosas en nuestra vida. Y pues bueno, si hoy arranca directo es un excelente momento, ¿para qué? Para que retomes la disciplina, retomes si dejaste de hacer ejercicio, es un buen momento para que lo retomes y mantengas ese ritmo. Ya que el Saturno ayudará a sentirte con la fuerza, con la disciplina para poder empezar de nuevo y ahora sí continuar lo que dejaste desde mayo. Y pues bueno, eso será el día domingo. Para el día lunes, martes y miércoles, la luna está en Sagitario. Esto nos da esa energía de querer hacer deporte y demás. Y no solamente eso, también Venus se juntará al nodo sur del karma. ¿Esto qué significa? Que bueno, si mueves tu cuerpo, también se moverá tu mente. Entonces esto te da ese empuje. ¿Para qué? Para que, como te digo, comiences y que ahora sí perdure. Después de eso, tenemos lo que viene siendo lunes, martes y miércoles. Una gran parte del miércoles estará la luna en Capricornio. Aquí ya las cosas nos siguen ayudando para mantener un ritmo de disciplina, de enfoque y de poder organizarnos para lo que queremos lograr. Para esto, también tenemos la luna que va creciendo y que para el día martes ya estará en su etapa de creciente, ayudándonos a que sigamos manteniendo ese ritmo y a la vez lo que hayamos emprendido el domingo y demás, nos ayude a que crezca y pueda dar los frutos que buscamos. Después, el día miércoles, el sextil de Venus con Saturno le da la forma o nos ayuda a empezar a darle esa forma a lo que tanto hemos deseado y que nos puede ayudar este sextil y es de Júpiter a que se expanda ya por fin y estemos viendo mejores resultados. Luego, tenemos jueves y viernes la luna en Acuario. Esta luna nos invita a hacer reuniones con los amigos, a poder irnos de paseo. Yo sé que ahorita estamos todavía en pandemia y no hay muchos lugares abiertos, pero sí invitar entre amigos a salir o simplemente una muy buena charla. Después, el sábado, pasa la luna a Pisces y pues bueno, yo sé que es sábado y a veces muchos se quieren ir de reventón, pero esta luna nos invita más a quedarnos en casa, a quedarnos con las personas que amamos, con la familia, la pareja, ver películas, qué sé yo, o simplemente tener una buena conversación en familia, enterarnos y ponernos al día de los chismes o de cualquier situación, pero sí nos invita a quedarnos más un poco tranquilos o tener cenas románticas, todo lo que sea y lleve a algo un poco más tranquilo. Las lunas en Pisces también muchas veces hacen que se te pasen las copas. Si tú estás acostumbrado a tomar cinco shots y no pasa nada, créeme que con esta luna en Pisces, con tres serán suficientes y no es que menos y te puede dar una cruda algo fuerte. ¿Por qué? Porque Pisces siempre expande el que se te suba más rápido el alcohol, así que no abuses de él, solo ten cuidado y disfruta de tu fin de semana. Nos vemos, espero que te haya gustado la información. No olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Y pues bueno, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!